Ándale pues, ahí viene esto de ton, comijón con los tenientes Échale viejón, compadre en Valencia, 18 segundos compadre Y el desastre me echó a cara Al hombre que yo le canto, lo conocí en California Hace poco, no hace tanto, el compás se ve tranquilo Más no le anden buscando Él sí le da gusto al gusto, a mí me ha tocado verlo A mí nadie me lo cuenta, mis propios ojos lo vieron El David y ese sonriendo, pa' eso se hizo el dinero Por donde quiera que él anda, su gente lo anda cuidando Y no es porque él tenga miedo, pero hay que andar preparados El David y su compadreado, siempre juntos han ganado Quien quiere entrar al equipo, tiene que aguantar las reglas Él son 18 segundos, si no le dan para afuera Pero si logras hacerla, a la manada te integra Que me toquen los caneros, el coyote y los cachorros Que cante Luis y Julián, también el grupo Los Morros Que cante José Barrasa, el M grande pa' todos Llamen para a Culiacán, que traigan a los tenientes Porque hoy nos amanecemos Díganle al bomba y al negro Que preparen las hieleras Bocanas y el lavadero Ahí quedamos 18 segundos, su compa La Malencia ¡Ey! Ándale pues, se graba tu gatón Con mi compa Lanzaniente Mi compa La Malencia, por nombre de la compra y venta viejo Échale De la pura compra y venta Eso se mantenía Traficaba con la hierba También con la cocaína Él machacaba a los kilos Porque más feria salía No era joven, no era viejo Madre y alta ya de vida En los salones de baile Ahí seguido lo veía Que gastaba mucha lana Porque así la conseguía Se está hablando del pasado Hace días que no lo miro Supe que se iba a ir para el sur O para Estados Unidos Se marchó para otras tierras Pa' no calentar el nido Aquí muchos le echan menos Porque a varios ayudaban Decirte de lo que venden Y todos salen ganando Se consume poca hierba Pero mucho polvo blanco ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Se escuchaba un avionazo Por el radio reportaron Jefe, tenemos problemas El motor viene fallando Dijo, háganle como puedan Quiero todo el polvo blanco Se enlazaron las frecuencias De los narcos y soldados En el aire y también tierra Ya los tenían ubicados Aterricen esa nave Ya los tenemos rodeados ¿Cómo sería tan fácil? Era gente de alto rango Para poder agarrarlos Primero había que alcanzarlos Primero había que alcanzarlos Eran pilotos expertos De Sinaloa y de Durango Entrenados en la sierra Por un jefe de alto mando Por un jefe de alto mando ¡Ja, ja! Y así suenan los conmins viejos ¡Ay, nomás compadre! Del suveni a la carga Con rumbo pa'l otro lado La hazaña fue impresionante Los pilotos no rajaron Dicen que allá entre los cerros Al gobierno atrás dejaron Y con todo el contenido La misión ya completaron Por ahí se escuchan corridas De seguro festejando Nunca les tocan en vivo Dos, tres días iba pa' largo Los pilotos celebrando Que salió bien el encargo Los fantasmas conocidos Son viajes asegurados ¡Ah, no, no, no! Con mi compa Sanoki Y un saludo al borredo Castillo Viejo Y mi compa Lan Valencia Arriba la H Viejo Corridos de grandes Dicis suena ¡Suéltale, plebes! ¡Volta! ¡Alecita, plebes! ¡Alecita! ¡Ahí le va como pancho! Le apodan el MZ Otros le dicen padrino Su nombre ya lo conocen Hasta los recién nacidos Lo buscan por todos lados Y el hombre ni está escondido Los dólares lo protegen También sus cuernos de chivo Si no se arregla la buena Lo soluciona su estilo El caso es que lo protegen Sus amigos y enemigos Música La ley quiere detenerlo Los contras quieren matarlo Pero nadie lo ha logrado Se desaparece el diablo Y pasa, pasan los años Y el MZ está ordenando ¡Ja, ja! ¡Y así suena mi compa! ¡Sonó mi viejo! ¡Aquí andamos! ¡Hace una manguerra! ¡Me junto a la Valencia! ¡Que reviente la bocina! Música Las órdenes son las mismas Solo las claves cambiaron Plebada no se preocupen Atiendan bien el mercado Las broncas yo las arreglo El menos que canta un gallo Música La gente sigue operando Y el M no más ordena Los viajes son escoltados No hay duda la mafia reina Por eso en los continentes Hasta el tronco han hecho leña Música Por ahí aterrizan diez Por ahí llega una moneta Por ahí le toco la banda Por ahí truenan metralletas La fiesta sigue a lo grande Son lujos del MZ Música 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 Ay, quedó Soy del carácter sinaloense Me navego en Culiacán Arriba de un ururoja Me paseo por la ciudad Siempre bajada una corta Por si la llevo a ocupar Desde Chico yo soñaba Con varios carros tener Y ahora gracias a la mafia Ese sueño lo logré La oficina está repleta De carros que quería ayer Ya tengo tiempo en lo mismo Y ahora traigo un gential A la orden de los menores Y ni me dicen por ahí Nestor Isidro mi nombre Soy cien por ciento Guzmán Y así suena el elemento H viejo Y puro a la valencia viejo No se enreguen y se confunden parientes Para los que no me conocen Han de pensar que soy viejo La verdad sí estoy chavalo Para el power que manejo Nada más que quede algo claro Que yo de nadie me dejo Por el patrón doy la vida Él me enseñó a trabajar Si empecé de pistolero Pero quise progresar Y hoy disfruto grandes lujos Que no cualquiera se da La tierra supercargada Cuatro puertas de un acel Y atrás toda la plebada Y el veintitanto también El pini que le acompaña Para lo que haya que hacer Ándale pues Se graba Azulina Nieves Su compa La Valencia Un saludo a mi compa Evi Márcale compa Zupo Azul es la nieve en abril Moda pa' gastar billetes De México a Brasil H&N blanca pa'l fin Consola de centro en este Comporta sombreros Trae un Rolex de diez mil Con ropa de seda y su melena Así es el rey de la selva Su experiencia lo hace así Y en su tierra es el tope en la cadena Igual que el cuello le pesa Un millón en piedra gris Con careta agafo y yo lo ve A mi compadre Brasil Y así suena su compa La Valencia Amuflajeo deportivo Amuflajeo deportivo y las canchas de marfil No desespera el viaje del fin Una playa escondida Una playa escondida Huele a ruinas de Madrid En su desastre la mente despeja Va a llegar echar pelea A el peligro su desliz Y es de él su favorito Un P90 Un taxi para las retas Detoxinaba el misil Con careta agafo y yo lo ve A mi compadre Brasil Ándale con ese vino El corrido de mi compa Cristian Su compa La Valencia Márcale compa Zubo Una pena el 24 Y miren como va por más La logística es su tal Y los 30 manda de más Hay algo muy importante Que hace falta mencionar Ingeniero separado Le apasiona el deporte Y lo que más le gusta Es el béisbol Con su carnalito absurdo Desde chicos están al millón Y que sigan nuevas cosas Pa' seguir anotando con ron Y así suena su compa La Valencia Mi elegante al vestirse De la flora encuadra al caminar Un ayer en cine Los doy en aranjelos Pa' de modo regla Con saber el romero por detrás Si le toca festejarse A la Valencia ya le amenizó Un whisky Un whisky va a tomar Serio una solta Hasta al dar en calor Y también con los tenientes De seguro se le amaneció Música Música Ándale pues de los corridones inéditos De la letra de mi compa Terry Se viene el corrido del Chapo Márquenle, compa Kike Compa Chapo, pa' la clica Así se me identifica Buenos valores que cargo Y entre mi carácter fuerte Y en la mente siempre llevo dos hermanos Con buenos amigos cuento Víctor Méndez siempre al tiro Uno de ellos Amigo pa'l buen amigo Trabajador y sencillo Desde plebe y no se avergüenza de ser elón A mí me amanece Tomando botecitos Y si piensan que soy bueno Pa'l relajo también bravo en el deporte Cero dos traigo bien puesta La camisa del equipo El músico también soy pa' mis amigos Siempre activo Me van a ver mexicando Pa' sacar siempre adelante A mi tesoro más grande En la vida es Alejandrito Por mi madre tan querida Lo doy todo y le doy gracias a la vida Siempre seguí sus consejos Por eso ningún pendejo que quisiera Lo dejé pegar mordida Se despide el compa chapo Bien alegre se le mira festejando Y aunque no soy de problemas Tengo una super que truena por mi gente Por si algo no está cuadrando Hoy me amanece Tomando botecitos Y si piensan que soy bueno Pa'l relajo también bravo en el deporte Cero dos traigo bien puesta La camisa del equipo El músico también soy pa' mis amigos Siempre activo Me van a verle chingando Pa' sacar siempre adelante A mi tesoro más grande En la vida que es Mateito S.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O ¡Gracias!